este martes 11 de la noche en el espejo vea un adelanto de las películas y las secciones del festival de cortometrajes el espejo que este año llega a su versión número 12 del 27 de julio al 2 de agosto porque bogotá y colombia son cine el espejo todos los martes 11 de la noche por canal capital televisión más humana